¡Qué poderío! ¡Qué poderío! ¡Qué poderío! Dile que tienen, tiene la feria, tiene rolfijo ¿Qué poderío? ¡Qué podío! ¡Qué poderío! Dile que tiene, tiene la feria, tiene rolfijo Despierta, levanta y despierta Despierta, que reclama la mañana, que caiga ya la luz del día Despierta, despierta, que vamos de rompería Despierta, que todas las hermandades, que ahora se van en el campo Despierta, despierta, que a la vida están cantando Hasta Andalucía, Andalucía era así Una copa en el rocío y otra en la feria de abril Por culpa del aguardiente, me lo tiró en la arena Por culpa del aguardiente, me lo tiró en la arena Por culpa del aguardiente, me lo tiró en la arena Me lo tiró en la arena, que a Dios le pido llorando Que no me falte la fuerza, que a Dios le pido llorando Que no me falte la fuerza Que te llevo, mariteña, que te tengo que llevar Te llevo un año esperando, para arrancar tu barato La arena tenía y un puentecillo Y un puentecillo, la arena tenía y un puentecillo Y un puentecillo, que vende su sería pa' los chiquillos Malena mía, date una vueltecita Malena mía, date una vueltecita por bulería Que no se pierda mi vara, que me la cortó mi padre Que me la cortó mi padre Que no se pierda mi vara, que me la cortó mi padre Una mañana de mayo, entre los eucaritales Entre los eucaritales, ella acompaña mi paso Y me ayuda en el camino Que me cansó la arena, cuando voy de peregrino Ella conoce mis penas, ella conoce mis penas Y también mi alegría Y vendrá conmigo andando a la próxima romería Dios te salve María Todo el pueblo te adora El rocío señora Luna, sol, norte y guía Y pastora celestial Dios te salve María Todo el pueblo te adora Todo el pueblo te adora Y repite a porfría Y repite a porfría Como tú, bayora igual Olé, 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 ol